El Evangelio de Jesucristo La gran pregunta que les hace Jesús es ¿Creen ustedes que puedo darles a Dios que me piden? Eso se llama fe. La fe no solamente es creer en Dios. Muchos me dirán, yo creo en Dios. Perfecto, qué bueno, ya vamos avanzando. Pero también está en creer en el poder que tiene Dios para hacer las cosas. Nosotros como cristianos sabemos que Dios existe, pero tenemos que aprender a confiar en su poder y en su voluntad. Estos ciegos son sanados y no solamente son sanados de manera física. Son sanados en sus relaciones, en la manera como se trata el uno al otro. La ceguera no los dejaba verse, la ceguera no los dejaba comunicarse de manera visual. Por eso es que Jesús también, cuando hace este milagro, no solamente lo sana en sus ojos físicos, sino también lo sana en su manera de interactuar. Finalmente dice Jesús, no lo comenten con nadie, no lo comenten con nadie. Hay un santo en nuestra iglesia que dice que el bien no hace ruido, porque el ruido no hace ruido. Que este día el Señor nos enseñe y nos ayude precisamente a fortalecer nuestra fe, a confiar en su poder, pero sobre todo a actuar de manera silenciosa, de manera discreta cuando hacemos el bien hacia los demás. Les deseo un buen día. Dios les bendice. Gracias. 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 Gracias.